Seguimos en vivo, ya tuvimos a a Kinkurrin, estamos en el vivo, en la nota ya vienen más protagonistas a ver, si no me equivoco ahora en espetales seguimos acá en vivo en la tradición por el negro a ver, charlar con Ana bueno, Aaron, Aaron querido, ahí va a charlar con la gente que tiene derecho a la televisión ahora en espetales, y después estaremos charlando con él muy bien con la chica, muy superior a San Antonio muy superior sinceramente, por eso les decía después de Tempare que hay que guardar un equilibrio, chicos, que guardar un equilibrio porque sumar de a tres locales vale muchísimo después de visitantes, si tenés que arañar tenés que sumar puntos como se pueda y el tema es material de equilibrio seguir sumando y poder insistir, ¿no? pasar de la euforia que ofrecida la gente que está volviendo de la cancha la gente que está en el auto la gente que vuelve caminando un marco otra vez impresionante estas son las ventajas que intentamos las redes de juego la gente de ESPN tiene la prioridad con los goleadores y bueno, estas son las redes de juego que no tiene que aceptar no nos parecen justo pero bueno, es lo que pasa si acabas perdido el partido y despidiendo va a estar acá presente esto te lo puede sobrar vamos a estar nosotros vamos a estar los que estamos siempre pasa eso pero bueno, son las redes de fuego de los derechos de un montón de cosas que tienen que ver con los medios más que nada los hegemonos y ese tipo de cosas ya vamos a tener la palabra a ver los respetarios que como lo ven bueno, se acerca a Montsevo vamos a charlar con él hoy casi te invitábamos el segundo pero nos quedamos con la gana le pegaste a la tribuna desgraciadamente pero bueno yo recordaba a alguien algo que te dije en el partido anterior que vos te estás transformando como en aquella época en el 84 el Toro de los Reyes que también vino de Estudiantes y te influyó en Chicago y cada partido que veo que jugás te veo como él digamos un jugador que nos va a dar mucha alegría bueno, muchísimas gracias por ese alabo estoy lejos todavía del Toro la verdad que es un gran jugador ¿lo conoces? sí, sí, lo conozco lo conozco pero bueno, nada con tranquilidad esto recién arranca son mis primeros partidos acá me siento muy cómodo en el club y la gente siento el apoyo también de la gente nos estamos haciendo fuerte local que eso es importante y nada, esperemos seguir así para el resto del torneo ¿qué les pidió el técnico cuando salió la tenencia? bueno, sabíamos que San Telmo eran muy intensos que atacaban directo quizá era un partido parecido al de San Martín de Tocamán pero bueno creo que lo continuamos desde el arranque ya con el gol y bueno nada contentos por un triunfo en casa a mí me pareció después del segundo gol de Chicago que no presionamos de la misma manera ¿puede ser? no sé si fue por cansancio o porque el técnico les dio y se un poquito nos pasó con pato bueno, hay momentos de partido que quizás no sirve tanto presionar sino estar bien compactos abajo que no nos ven también se controla el partido de esa manera y quizás teniendo malas posiciones iba a correr más rápido el tiempo y creo que lo manejamos muy bien de ese lado Aaron, coincidimos que el penal malogrado no opaca para nada la importancia del gol para abrir el partido y el resultado ¿no? bueno, muchas gracias sí, estoy un poco caliente por el penal pero bueno como dije antes contento por el curro que pueda hacer su primer gol con esta camiseta que también le va a dar confianza a él y nada contento por los tres puntos que es lo más importante después creo que la superioridad es irreprochable manejaron los tiempos manejaron las situaciones regularon el partido digo, no hay nada para discutir muy justa la victoria de Chicago bueno, muchas gracias sí, creo que controlamos el partido desde el principio hasta el final fuimos muy intensos ganamos la segunda pelota que es lo importante y bueno nos da confianza para seguir y hacernos fuertes local le voy a darle la fortaleza en Mataderos y después tratar de sumar la diferencia de lo que pasó en Tempor y tratar de sumar de visitantes sí, obvio como decía Tommy también venimos de una derrota era importante sumar a tres más acá en casa pero bueno hay que seguir que esto es largo y ahora pensar ya en el partido que viene ¿para qué crees que está este equipo? bueno, como lo dije siempre hay que ir con tranquilidad partido a partido pero tenemos un gran grupo de lo humano y de lo profesional así que creo que vamos a pelear arriba y bueno el objetivo que tenemos todo es entrar a un producido y ganar el ascenso digo, a veces la gente es emocional digo, y ustedes nunca perdieron el equilibrio ni con la victoria frente a San Martín ni con la derrota frente a Tempor no, bueno fue una derrota dura por el menos que tenían ellos sí despegó sí sí, fue dura pero bueno desde el lunes ya empezamos a enfocarnos en este partido a trabajarlo de la mejor manera y sabíamos que era una gran oportunidad acá en casa para sentirnos ya la energía esa de irnos calientes por la derrota pero bueno ahora hay que seguir bueno, ya tenemos dos goles en el buche ¿cómo? dos goles en el buche ya está, bien sí, sí bueno, contento y importante para mí hacer goles y más que sumen para la tabla y bueno que sirve para ganar que sirve para ganar sí un primer tiempo excelente 9.50 le van a poner por el final lamentablemente y después un segundo tiempo que se dividió al principio repetimos un poco el primer tiempo y después bueno dejamos de dominar pero controlamos me parece bastante el partido ellos nos generan situaciones nosotros me parece que también el calor hizo lo suyo los cambios se hicieron lo suyo y el partido se desplanchó a nosotros nos convenía ¿es lo que vos habías planteado? ¿es lo que vos habías planteado? sí uno siempre quiere más ¿no? pero después el partido uno planea y después el partido se da como se da entonces creímos que era lo mejor controlar el partido no arriesgar tanto en ataque para no quedar desprotegidos y por suerte lo pudimos hacer Tomás el triunfo sirve para para consolidar ese funcionamiento que vos buscás ese funcionamiento que ni fue como tú dijiste con los pies sobre la tierra el partido con San Martín ni la mala performance con Temple digamos esto sirve también para buscar con tantos jugadores nuevos un funcionamiento que es lo que creo que vos lo ideal para este equipo ¿no? exactamente ya tenemos muchos jugadores nuevos tenemos que se tienen que conocer ellos adentro del campo nos tenemos que conocer nosotros tenemos que saber qué nos va a dar cada uno adentro del campo no solamente los entrenamientos y los puntos son claves para que las primeras fechas eso lo podamos trabajar con tranquilidad así que bueno creo que tenemos siete puntos en cuatro partidas no está mal y tenemos que tratar de seguir sumando la comodidad del partido tiene los cambios una sociedad muy linda entre Agustín y Mendoza eso digamos no sé si ya estaba practicado o si ya vos lo habías visto en las prácticas si nos estamos conociendo y cada partido demanda diferentes cosas hoy necesitábamos mucho de esa sociedad y por suerte lo pudieron hacer muy bien el partido contra San Martín fue correcta hoy creo que fue mejor esa sociedad después bueno cada partido pide diferentes cosas los jugadores no van a jugar todo bien todos los partidos tenemos también que entender eso y nosotros el banco darle herramientas para poder dominar primero los partidos para tratar de ser protagonistas y después si lo tenemos que continuar poder hacer ahora Tomás era tentador ir a buscar tres, cuatro a cero pero como dijiste en un momento el partido se planchó y bueno cerremos la cortina si además mucho calor el desgaste de los jugadores fue muy grande y para qué arriesgar de más no era tampoco que ellos nos estaban acosando si hubiese pasado eso quizás nosotros hubiésemos ido a buscar el tercero a ellos les costaba generar entonces creo que la pelota era una buena opción ellos hasta el uno a cero Orfira puso la línea de tres después puso la línea de cuatro como para decir decoramos el resultado acá sí no sé si puso la línea de tres pero bueno sí como que bueno ellos intentaron intentaron y cuando vieron que no podían o que ese intentar les podía llegar a salir perjudicados también plancharon el partido entonces a nosotros no convenía ellos en algún punto también y bueno quedó ahí la comodidad del triunfo también te hizo que circules algunos jugadores los cambios en el cargallego esto que decimos influyó en el calor también sí el calor el desgaste primero el desgaste y después el calor porque el desgaste que hicieron fue enorme la entrega del equipo en todos los partidos fue muy grande lo que pasa es que cuando vas ganando no tener la pelota por momentos hace que esa entrega se vea reflejada en trabadas cuando vas perdiendo esa entrega se tiene que ver reflejada por ahí en asociaciones en profundidad en remates y a veces cuando el equipo no te deja es difícil ahora a la hora de trabar y de entregarse este equipo no tiene límites el individual a mí por lo menos me sorprendió lo de Ochega jugando con una trena por izquierda y después lo de Leo López aportando hablando permanentemente teniendo presencia en la mitad de la cancha no sé si para vos lo viste de la misma manera con respecto a la utilidad para el equipo sí además me parece que el equipo va creciendo a medida que vayan pasando las semanas me parece que creo que si yo digo que los dos partidos de local fueron muy buenos coincidimos pero que si hoy fue un poquito mejor en diferentes aspectos del juego también porque hoy se vio un poquito un equipo un poco más evolucionado fue reprochable muy superior Chicago claro entonces ahí tenemos que tratar de apuntar a eso principalmente todas las canchas tratar de imponernos que es lo que vinimos a hacer lo que se apunta es al funcionamiento lo que te dije en la pregunta anterior es el funcionamiento total de buscar un balanceo entre todas las líneas ¿no? más o menos sería ese lo que tenemos que entender es que cada partido es diferente y no todos los partidos van a ser como el de San Martín o como el de o como el de Temperley o como el de ahora Santelmo cada partido es diferente nosotros tenemos que tratar de plantearlo agresivamente desde lo individual inteligentemente desde lo colectivo nos salió muy bien las dos veces local nos salió el segundo tiempo bien con el Bo y no nos salió también el partido contra Temperley el equipo va a oscilar las primeras fechas entre buenos rendimientos y no tan buenas es normal 21 refuerzos un técnico nuevo y en ese sentido los puntos nos dan la tranquilidad para trabajar hace mucho que la gente de Chicago no siga tan contenta y tan feliz hace mucho tiempo creerme lo que te lo digo en serio hace mucho tiempo que no se iba que vi un partido tan tranquilo creo que después del segundo gol creo que el partido se terminó creo no sé cómo lo viste sí, sí un poco igual es una categoría difícil no te podés confiar por eso te lo digo cometimos muchas faltas quizá eso es algo que tenemos que corregir porque en cualquier pelota parada en esta categoría te meten un gol y eso te puede complicar el partido hay algunas cosas para corregir hay muchas cosas para elogiar a los jugadores principalmente que son los que hacen el esfuerzo y bueno tenemos que crecer y esto es largo la verdad que nos vamos contentos disfrutaremos mañana y el lunes ya está la fórmula fuerte hacer lo fuerte matadero y después sumar de visitantes no, yo tenemos que tratar de sumar en todos lados o sea en ese sentido este equipo siempre va a intentar después a veces vamos a poder y a veces no vamos a poder como el otro día no pudimos pero intentamos no nos salió pero intentamos el equipo va a ir al frente y los jugadores quieren ir al frente el tema no entrar en desequilibrio es cuando no se da los resultados lo que hablamos el otro día a veces es mejor un desequilibrio defensivo por querer ir a buscarlo el desequilibrio emocional a lo mejor también de la gente que opinan no hay equipos que peleen campeonatos que no sean emocionalmente inteligentes nosotros eso lo tenemos que saber y tenemos que crecer también en eso perfecto muchas gracias la palabra de Tomás Arrotea técnico de Chicago hablamos de algunas cosas interesantes perfecto ahí está hablando Seque Gallegos que también creo que es jugador de los mejores partidos en Chicago estamos charlando en general con quienes queremos que son los protagonistas bueno hablamos con el autor de Bobo en Burringa hablamos con Espetale el otro goleador los dos goleadores pasaron acá por la dirección para la dirección hablamos con Tomás Arrotea y ahora creemos que vamos a hablar con dos de los jugadores más destacados que ha tenido el partido tengo el micrófono así ven a la burla creo que fue un partido muy inteligente supo cerrar el partido como hicimos el partido pasado contento con dudas con dudas tampoco con San Martín porque se sufre hasta el final este fue un partido inteligente en Chicago durante el segundo tiempo fue a ganarlo en los primeros cinco minutos medio imprecisos con dudas pero después bueno ya se focó en el ir a burlar el partido y lo logró y lo logró grande por lo mismo perfecto Agus ahí está y lo logró y lo logró no pero un poquito sí, sí, esperamos un poquito más esperamos por la vela con Tobias Ocheca que Tobias Ocheca para mí fue un poco un punto más alto de todos los jugadores en general una de las figuras, creo que fue el partido ahora vamos a hablar no quiero quemar nada no podemos charlar con Ocheca porque tenemos cosas para decirle mientras a veces quiere que Ocheca está hablando con algunos compañeros y busquenme la verdad es que es marcado trabajemos generoso lo que te nos ayudó a discutir además de si no Vuido Ocheca bueno David Ocheca con todos los partidos que se han jugado de los más regulares exactamente por eso campo creo que sí, de los más regulares todavía se llega, bueno, mientras esperamos a que termine con hablar con los colegas para tener la extensiva vamos al 15 de marzo, trazamos una semana porque tuvimos un inconveniente yo, personal así que vamos al 15 de marzo nos agendamos 15 de marzo trajimos el que era la base ¿es que es una familia que es una animal? Tomías, primero, nada, primero felicitarte. Algunas cosas que te quiero marcar de lo que había de partida. Primero agradecerte porque nos estás haciendo quedar bien con tu rendimiento. Eras uno de los que marcamos. Estoy muy contento de estar acá, del equipo, como hacía recién, el club se formó. Creo que estamos todos en esa sintonía. Obviamente que los resultados siempre ayudan a sentirse bien. Así que bueno, de estar acá y del equipo se está formando. Segundo me pasó algo en la platea, mis compañeros son testigos, que no recuerdo que me haya pasado. Cuando terminé el partido, con tres dedos, tres socios de Chicago, uno vitalillo, me dijo el tres. Lo que jugó, el tres. ¿Sos consciente también de lo que también esto es valorado por la gente? Más, si sabes que no seas un jugador que impacta, que impresiona, pero la gente valora también tus actuaciones. Bueno, entonces me alegra un montón. A uno se lo reconforta y lo alegra muchísimo, a mí en particular, como te digo. Mueve la aguja un poco en cuanto al sentimiento de cada uno. Me pasó, mirá que tengo años acá, no me pasó muchas veces. Con un tres, digo, con un lateral, sí. Agradecimiento para esa gente, para todo en general, estoy muy contento con esto. Bueno, también noto que puede ser buena onda, porque hubo un conflicto ahí con Curruinca, con el tema del penal, pero bueno, al final se lo dejaste. Yo fui y los pedí, qué sé lo. Por ahí los encargados son ellos, obviamente, por eso yo voy y pregunto, se tenían fe los dos. Y bueno, ahí apoyando a mis compañeros cuando les toque, el día que me lo quieran dejar, lo intentaré hacer bien. Pero bueno, la pelota parada en el gol de Espetales, también tuviste participación. Sí, muy bien el tanque, todo el tanque, el cabezazo que metió. La asistencia también fue buena. La asistencia me la quedó, pero el tanque también salió a su parte importante, obviamente, por el movimiento y el cabezazo que metió. Pero más allá de esa situación, digo, sumar de mataderos de a tres no tiene precio, porque eso te permite ir con otra espalda para tratar de sumar, aunque sea de a uno, de visitantes. Ni hablar, ni hablar. Nosotros tenemos que entender, y creo que lo entendemos, que de local no tenemos que dejar puntos. Siempre va a haber algún partido en los que nos pase, pero bueno, siempre y cuando nosotros somos fuertes de local, después de visitantes, plantear los partidos de otro lugar, siempre queriendo ganarlo, pero por ahí con esa presión, va a ser importante. Fue un golpe, no sé si un nocavo en el partido con Temperley, para ustedes no se lo esperaban, pero lo capitalizaron positivamente, digo, más allá de ese 100 veronazo. Sí, no, ni hablar que fue un golpe duro. No se dio el partido, sobre todo, y lo sentimos, lo sentimos hoy, justo el fin de semana siguiente, se nos vuelve a dar la misma situación, y creo que el equipo demostró lo que intentó hacer con Temperley, y no salió el fin de pasado, hoy salió, y bueno, es para reafirmar lo que intentamos hacer. Bueno, te quiero informar, para terminar la noche, agradecerte, es que nosotros, en nuestro medio de Atracción Verde y Negra, entregamos, como máximo referente de Chicagos, el premio Vomito, al mejor jugador. Este partido, después de este partido, te vas a llevar vos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, estoy muy contento. Bueno, ahí está la palabra de Tobias Oche, charlando con nosotros. Estaba de decir, no, no sé. ¿Estoy pasando? Bueno, gracias. Córtese bien, metes pichos. Tuvo a toda la gente que siguió Atracción hoy, que estuvo ahí pegado, vamos, Chicago, y se vienen novedades. Usé profiláctico. Eso es para cada uno, no, no, no. No, concientizá, concientizá, concientizá. Concientizá. seguimos hablando con que linda nota que linda nota escuchaste pero no lo voy a escuchar en Youtube ¿a dónde lo vamos a escuchar Agustin? en Youtube, ya el lunes a la tarde ya va a estar todo todo el material, todo el material de atracción para tener en Youtube, con mucha sorpresa tenemos nota con obra Agustino, estuviste la vuelta fuera de la cancha, si hicimos unos videos que bueno, después lo vamos a subir de la prega de la corrales, o bueno, la entrada de los hinchas al estadio y la prega de la fiesta que se dio acá impresionante la gente se hizo presente también estaba todo abajo de la tribuna porque hacía mucho calor pero estamos acá haciendo la cobertura, estamos felices ganó Chicago y ganó bien eso lo corta ¿cuánto hace que no debemos decir eso, Nacho? Chicago ganó bien y sin sobresaltos muy superior, sin sobresaltos y planchó el partido inteligentemente más allá de que todos queríamos 3, 4 goles cerrame el 2 a 0 nos vamos a toda casa los 3 puntos están con el 1 a 0 con el 2 a 0 con el 10 a 0 no, 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 no estamos, hacemos nota yo le voy a decir esto se los cuento Agustín está de testigo mi compañero está de testigo uno de uno fue Bachudo otro fue el licenciado Gustavo Torres que no me dejan mentir otro socio de Chicago no recuerdo el nombre los 3 pero se los juro los 3 hicieron los 3 dedos luego que fue el 3 esto le digo la verdad no me pasó esto recién empieza pero quiero marcar esto que es una descripción es una descripción mirá quién se suma un honor para nosotros que en este momento en el vivo este Cristian Gustavo Gómez ya dijimos que el premio Gómito va a ser para Uchega en referencia al mejor jugador de la historia señor Gómez le pertenecemos así que un honor para nosotros aquí en Atracción Valdiena haciendo la cobertura de esta victoria de Chicago merecida muy superior Chicago a Santermo sin sobresaltos regulando el partido manejando el partido del minuto 1 el gol de Spetale por eso digo lo valioso el gol de Spetale ahí se va Tomás Arrotea nosotros estamos esperando un jugador en particular o dos para compartir con ustedes pero mira para nosotros qué honor vamos a tener el podio esta semana el podio premio Gómito al mejor jugador premio Testa a la entrega pensiones especiales vamos a tener de todo de todo esta semana de Atracción Valdiena todo en Youtube va a estar subido también el técnico que sigue vamos a con la duda Tomás una pregunta que te quería hacer cambiaste de remera gris y digo por cabo es de remera gris entonces con el calor que hacía me iba a quedar negra entonces ya preferí ponerme negra entonces yo te digo me jugaría apostaría que vos con el magro la gris no la vas a volver a echar veremos el almagro bueno perfecto ahí está la palabra que tomás a rotea para despedirlos un poco con una nota color pero olvidate un detalle esa remera gris no vuelve más no vuelve más seguimos es lindo es lindo podemos distendernos un poco cuando Chicago gana así entendés no estamos todos podemos entrevistar relajados podemos entrevistar o sea eso relajados relajados como va saliendo todo la gente yo voy notando como va llegando o sea va llegando a su casa se sube al auto agarran el celular si tienen señal y van a van encontrando ahí en la tradición verde y negra uno uno de los nexos ahí está Ale López un beso grande Ale amigo un abrazo grande un gusto que estés ahí también el licenciado Torre no me deja mentir fue uno lo que me dijo el 3 el 3 marcándome con los 3 dedos en la plate pero bueno son cosas que pasan que descontamos escribimos hoy estuvimos laburando con Agustín Muñoz estamos laburando con Luca Fernández que ya se fue y el señor Sergio Caltriti que estuvo comentando con la milagrosa además también que es un amigo hay que decir pero mal que es un amigo se ha acabado del aire no, no seguramente sí en este momento no estaría proscripto aquí en Atracción Barriña estaría bueno no, me parece que hay una deficiencia con el calor en cuanto a esta ola de calor bestial que nos azota nos azota ahí se va chau Barón chau ahí se va Barón bestiales y yo creo que buen fin buen fin después del punto de fallero los juntos en casa pero ni siquiera el penal opaca la importancia del gol de Spetale esa es la sensación que tiene la opaca es que siguió teniendo después de eso porque se terminó el primer tiempo pero el segundo lo arrancó como si fuese un partido nuevo entonces no se quedó con el penal errado él siguió intentando siguió intentando después bueno tuve el penal que lo que te ocurriera pero para mí el partido de Spetale cada vez va siendo el más importante y fue importante marcar otra vez yo quiero decir lo siguiente Tomás Arrotea seguramente va a seguir cometiendo algún error prueba y error esto va a seguir pasando son muchos jugadores en un club complicado en todo sentido yo insisto con esto que vengo diciendo el otro día yo tuve una charla antes de Temparle con Arrotea lo sostengo no voy a hablar de cosas puntuales si voy a decir algo que opino yo y que lo opino públicamente al técnico hay que empoderarlo conociendo el paño al técnico hay que empoderarlo para en algún momento que las cosas no salgan tan bien el técnico tenga espaldas porque labura porque son pibes que labura son pibes que labura conciencia entonces eso es súper importante para nosotros es súper importante súper importante entonces va a ir hay cosas que van a ir mejorando yo hoy noté cuestiones que se armaron yo digo conociendo el paño porque acá cuando se en este club después de una derrota después de un tropiezo se desestabiliza casi nunca se desestabiliza externamente casi siempre es internamente entonces el técnico ojalá que vaya construyendo más espaldas a partir de ese laburo que viene realizando y lo que va viendo lo que vemos el equipo en cancha digo el equipo habla por el entrenador vamos a ver si podemos poner luz chicos a ver un poquito más iluminación ¿me ayudas amigo? poneme un poquito de luz decimos porque estamos no o si no directamente pero le vamos a matar al que le vamos a hacer la noche vamos a ver no sé si tiene la linterna no sé si va a tener el agarro una aquí estamos buscando acá ahí está ya nos fijamos para mejorar la calidad de la transmisión listo hay que encontrar la vuelta ya lo hemos encontrado la vuelta le digo tenemos que hablar con Leo López para mí hoy Leonardo López ejerció dentro del campo de juego la función de capital con una cinta virtual esta es nuestra visión de lo que vemos en cancha estuvo encima de Brogzi sobre todo en el primer tiempo cuando el partido llegó a la de San se va acá me despido Nacho se despide también hasta ahora tengo permitido hasta ahora tengo permitido con luz no lo haría la mina se despide con luz como toda diva a ver si se nota esperamos para ir cerrando gringo querido peso grande gringo al contrario gracias a vos por estar por esa puerta tendrán que salir los jugadores que restan como gustaría hacer una nota todo el día me encantaría hoy esto si está en el vivo estás en el vivo estás en el vivo ahí vivones el primer ganador de Chicago Club como siempre vanguardia la vanguardia está vivona siempre y tiene culo los premios tiene culo tiene culo ya me acuerdo de los principios de atracción siempre la ligaba él o algún integrante de su familia siempre así que un saludo grande bueno seguimos seguí hablando con la gente de puro Chicago cuanto más se le acerque es el hijo de un amigo y con mucho futuro también en el periodismo mucho futuro ya se va en todo quedamos nosotros un compañero acá esperando una palabra más una nota más si me hacen el aguante me quedo si me hacen el aguante me quedo la sociedad junto con el gobierno es la mejor del equipo como estás viendo este momento personal que desde afuera se ve muy bien me acuerdo perfecto son muchos a ver yo lo voy a a ver Nacho jefe de prensa de Chicago tengo una pregunta Leo López ¿se fue Leo López? si salió por acá bueno como siempre agradecido al laburo muy cómodo muy tranquilo así que nada gracias como siempre siempre a disposición muchas gracias y felices con el triunfo de Chicago nos vamos despediendo nos vamos despediendo en penumbras acá con Ochea que la verdad que es un fenómeno laburando el jugador comito de partida sin duda asistencia juego proyección marca no se le pudo pedir más nada hoy bueno después vamos a charlar en la semana con Leo López y como me parece importante también su tarea y ahí se quedan los compañeros bueno nos vamos yendo en las penumbras chau buenas tardes chau nos vamos yendo acá por la calle yo tengo los antiguos puestos nos vamos por Justo de Suárez a ver ¿dónde está? mi compañero Agus Muñoz se quedó voy a esperar Agus Muñoz atardecer en Matadero lindo qué lindo que es nuestro barrio mira perfecto observen ustedes acá de la puerta 3 de nuestro club todavía está B-Play ya va a salir y nos reencontramos en cualquier momento esto chicos va a estar todo 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 en YouTube a partir a partir